O sea, ahorita hay un compromiso muy serio sobre estos dos juegos. Posteriormente, pensar, si no se avanza de una forma directa por los resultados que se puedan dar, se está pensando en la otra participación y buscar pasar lo que es al Mundial. Pasando al Mundial, entonces ya hay el acuerdo de seguir platicando con la directiva para darle la continuidad de trabajo. Creo que se presenta una situación complicada, lo sé, pero también sé que es un objetivo que se puede cubrir, hay la confianza en el jugador mexicano, hay la confianza en el fútbol y eso es lo que en un momento dado me motiva para poder asumir un compromiso en las condiciones en las cuales se encuentra en estos instantes. Pues ojalá que la papa caliente se convierta en papa de oro, ¿verdad? Eso sería fantástico para nosotros, pero yo considero que lo que tenemos que hacer es trabajar, o sea, no cometer errores porque ahorita no hay margen de error y es algo que debemos hacer, un chequeo perfectamente bien de todos los jugadores, de todas las necesidades y la observación completa también de los equipos rivales.